Un taxista de Puerto Escondido está desaparecido desde el sábado pasado, cuando sujetos armados lo levantaron frente a una tienda de conveniencia. Se trata de Carlos, a quien sus compañeros conocían como Charlie. Trabajaba manejando un taxi del sitio marinero. El secuestro ocurrió en la avenida Oaxaca, en Puerto Escondido. La policía solo encontró el auto de la víctima estacionado frente a la tienda donde ocurrieron los hechos. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.